Guau, Carlos, yo lo que he hecho es irme a mi ciudad o al campo. Trabajo desde internet, ahorro más, me cuesta menos la casa. Nosotros aquí, no sé si te quieres meter ahí, Julio, pero desde mi cuerda nos tenemos como muy aprendido el que al final tú no puedes considerar un derecho un servicio. Porque imagínate, si verdaderamente es un derecho, yo ahora agarro a estos 220 que tengo aquí, nos presentamos allí en tu casa y te decimos, macho, Julio, a ver cómo solucionamos esto, pero yo tengo el derecho de coger una de tus bonitas casitas porque no tengo. Mira, aquí vivo de alquiler, de momento de alquiler, o sea que no tengo casa. Y muchos de los que están aquí tampoco, excepto Haskell, que invirtió en Bitcoin hace mucho tiempo, seguro que tiene varias. Hostia, no hombre, no te preocupes que si estamos en el mismo bando. Pero claro, no, la historia es esa, ¿no? En qué punto tú pones el límite, porque alguien te podría decir, tío, si es un derecho yo no tengo por qué pagar, no tiene que haber contrapartida, porque eso es un derecho. Por ejemplo, yo para vivir, nosotros consideramos que solo hay dos derechos que son verdaderamente legítimos, que son el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? Para que tú puedas tener derecho a tu vida, de manera forzada tienes que tener derecho a la propiedad privada, porque tu cuerpo es tu propiedad. ¿A quién pertenece? A ti. Por lo tanto, ya hemos creado el concepto de propiedad privada. Luego lo podemos extrapolar a el tiempo que yo invierto en transformar el medio con mi cuerpo, con mi energía y eso, y con mi tiempo vital, se puede entender que también es de mi propiedad, ¿no? Pero ahí ya es más difícil. Y claro, pasa eso, ¿no? Para nosotros está muy claro. O sea, no, tío, la vivienda no es un derecho, ¿vale? Que obviamente yo quiero que en una sociedad avanzada, joder, si es que pasa con todo, ¿no? Mira, yo he hecho durante mucho tiempo zapatillas y siempre lo digo, digo, ¿por qué no le falta ninguna zapatilla a nadie por la calle? Pues porque hay tantísimas y hay tanto excedente de producción que no pasa nada. Y ahora aprovecho para engancharte con esto porque me interesa muchísimo. ¿No crees que con la vivienda al final pasa lo contrario por culpa precisamente de la regulación y de la intervención que hay? O sea, si verdaderamente hubiese un libre mercado, ¿no ocurriría que habría mucho excedente? Y al final los constructores harían tantas casas que dirían, pues las tengo que vender más baratas, ¿no? Como nos ocurre a nosotros. Si hay mucho stock, ¿qué tienes que liquidar? Tal cual. Tal cual. O sea, yo soy de los que piensan que si se regula algo, algo tan preciado y tan básico como es una vivienda, siempre es la peor. Te pongo otro ejemplo. La comida no es un derecho, no es un bien básico. La comida no está hiperregulada como el mercado inmobiliario. Y, joder, en un país como España todos sabemos que a nadie le falta comida. Incluso aunque no trabajes, aunque no tengas ni oficio ni beneficio. Hay tanto excedente de los que sí somos productivos y lo que generamos, que por suerte, pues se puede alimentar hasta una persona que su tasa de productividad no se lo permitiría teóricamente, ¿no? Claro, por lo que está diciendo. No, es que estoy pensando en esto justo que me has dicho y pienso, vale, pero esta gente puede acceder a la comida de comedores sociales y tal. En cierta manera en la vivienda ocurre lo mismo. O sea, yo creo que aquí nadie tiene que dormir en la calle si no quiere. O sea, hay albergues, tal. A ver, no va a ser lo mejor del mundo. Luego entramos en un tema muy polémico, pero que a nosotros, pues a mí en concreto me da igual decirlo. Hay muchísima gente que duerme en la calle porque ellos quieren. Además, puedo garantizar yo de primera mano que eso es así. Porque yo tengo una amiga que, pues, es así muy altruista, muy tal, y hubo una ocasión que nos invitó a repartir comida, frigo y cosas. En vez de donarlo, nos pidió que acumuláramos ciertas cosas que no queríamos durante un tiempo y fuimos nosotros directamente a repartirlo. Pues, os aseguro, y está aquí mi mujer de testigo que vino conmigo, que aproximadamente un 30%, un 40% de las personas directamente desechaban eso. O sea, decían, déjame en paz o dame dinero. Decían muchas veces, no quiero esto para nada. Entonces, al final también, y yo muchas veces, como soy muy curioso, me he puesto a hablar, muchas veces me he puesto a hablar con algún vagabundo así por la calle. Normalmente, cuando venía de fiesta, no sé por qué, me traban ganas de empatizar con esta gente y me ponía a hablar con ellos y muchos, lo que yo veía es que son auténticos mavericks. O sea, lo que quieren es vivir a su bola y ya está. Esa imagen que hay de, no, mira, les arrastramos a que vivan así porque no pueden tener una vivienda digna. Creo que eso es una absoluta mentira. O sea, tú tienes viviendas sociales. Yo viví durante muchos años una vivienda de protección oficial cuando éramos pequeños, con la plaquita y todo, que me acuerdo que esas viviendas pues estaban como medio subvencionadas. O sea, hay herramientas. Sí, sí, sí. Yo, a ver, dentro de lo que cabe, yo creo que todo el mundo puede aspirar a tener un techo. No el techo que se nos ha creado en la mente de un piso tal con todo, pero lo que tú has dicho, hay albergues. Hay zonas desde que tú puedes empezar a hacer cosas. Tú, si yo no recuerdo mal, en un albergue tienes acceso a internet, te ponen un ordenador, te ponen los medios, si quieres, para que vuelvas al mundo. Pero es como tú dices, hay mucha gente que no quiere acabar haciéndolo. No, no, claro. Y yo, por ejemplo, respeto el plan vital de esa gente. Lo que pasa es que llega a veces esta especie como de altruismo tóxico, ¿no? De oh, oh, qué pena, tal. Y, de hecho, yo me acuerdo que cuando hicimos la cosa esta, yo hablaba con otros chicos, ¿no?, que participaron y yo les decía, pero, joder, habéis visto que hay muchos que están ahí porque quieren, ¿no? Y, no, hombre, ¿cómo vas a decir eso, tal? Joder, pero si me lo han dicho ellos, me cago en diez. Pero, claro, rompe frontalmente su relato, que es, no, no, nosotros somos, tenemos de todo, somos muy malos y les condenamos a eso. Joder, tío, ¿pero qué les vamos a condenar? Si hay albergues, lo que pasa es que ellos te dicen, mira, yo con uno de los que hablé me lo explicó, me dijo, yo, ¿sabes por qué no voy a un albergue? Oye, me lo dijo así, ¿eh?, con estas palabras. Dice, yo no voy a un albergue porque me ponen horarios y yo soy libre, yo quiero ser libre. O sea, yo quiero acostarme cuando me dé la gana, pillarme el pedo cuando me dé la gana, quedarme tirado donde me dé la gana, y qué sentido tiene que si yo quiero vivir ese estilo de vida, vaya a un sitio que me van a poner un horario de cuándo tengo que dormirme, de cuándo tengo que entrar, de cuándo hay que salir, de cuándo hay que ir a las duchas, tal. O sea, es que el albergue representa todo lo contrario que, a ver, no digo que sean todos, también habrá gente que, hostia, que ha tenido un problema, que se le va la olla y tal. O sea, joder, ayudemos a los que quieren que les ayude y dejemos en paz a los que a lo mejor quieren vivir de otra manera. O pongámosles un coto, ¿sabes?, de, oye, mira, pues puedes hacer esto en no sé dónde. Aquí no. ¿Por qué? Por una cuestión de convivencia, más que nada. Joder, en Andorra, por ejemplo, no pasa eso. ¿Habrá algún vagabundo en Andorra? Segurísimo. Sí, seguro. Pero le dirán, mira, tío, en vez de aquí, te vas ahí a donde Santa Coloma de Andorra, que es la parte más de abajo, y aquí hay un puente maravilloso. No te va a molestar nadie, ni tú a nadie. Y todos contentos. Pero claro, el tema de Madrid, el tema de Barcelona, que esto si quieres podemos comentar, Julio. O sea, está la delincuencia, todas estas cosas. Ah, no, sí. Sí, 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 sí. Sí, tío, si es que, bueno. Y más, creo que vi un artículo hace poco, tío, que desde la pandemia han, bueno, pues todos estos casos de gente que se ha quedado sin piso se han aumentado. Es una cara B de esto de que estamos hablando, de gente que quiere vivir así, pero hay otra gente en todas estas zonas que por mala suerte sí que se ha visto un poquito más así desplazada. Bueno, yo creo que este fenómeno se da especialmente en las ciudades grandes, porque es verdad que los alquileres en las ciudades grandes son una barbaridad. Claro. Pero yo fíjate que estoy muy positivo en este aspecto, porque pienso que gracias a la digitalización de muchas partes del trabajo, estoy empezando a ver muchos casos, ¿no? Igual en mi comunidad son como más aventureros, ¿no? Pero hay mucha gente que me dice, guau, Carlos, yo lo que he hecho es irme a mi ciudad o al campo. Trabajo desde internet, ahorro más, me cuesta menos la casa y vivo encima de putísima madre, porque no tengo que chuparme la cola de hora para ir y hora para volver que me metía en Madrid. Es que eso es mortal. El tiempo que pierde la gente que vive en Madrid, en Barcelona, en ciudades así. Yo, uno de mis mejores amigos, más a la onda y trabaja en Bernabéu. Y me dice que todas las mañanas se pega 50 minutos en el coche. Digo, mira... Ese, la conozco yo bien, la A6. Ese se mete 50 minutos y que no haya ningún accidente o ninguna historia. Me tiro... Apenas hay hora y media. Me cago en la puta, tío. Dos horas al día en transporte. Pero por eso los pisos... Claro, los pisos en el centro son más caros. Exactamente, porque hay muchas oficinas, como os hablé al principio, que están en el centro. Y, claro, pagas un poquito más, pero en un cuarto de hora estás en el trabajo. Y horas en metro. Claro. Bueno, esto... Me gustaría mucho que comentases esta parte, que es... Yo, hace un tiempo, o sea, lo que es obvio es que había un problema con el precio de los alquileres, pero a mí me gustó mucho el enfoque que le dio el economista Juan Ramón Rayo, que lo que decía es, claro, es que tenéis que tener en cuenta que cuando hay épocas de crisis hay mucha concentración de la inmigración en los puntos como son Madrid, como son Barcelona, en los que sí que es cierto que hay mucho más trabajo y más oportunidades. Entonces, claro, tú lo que tienes es la misma ciudad que hace 15 años, con prácticamente los mismos edificios, porque como los políticos están acojonados con todo lo que ocurrió en la anterior crisis, no permiten, no dan mucha licencia de obra nueva, claro, lo que tiene es que absorber esa ciudad con los mismos pisos que tenía, a lo mejor a un 20% más, un 15% más de población. Obviamente, ¿qué ocurre? Al final el mercado ahí actúa, intenta equilibrar ese exceso de demanda con la subida de precios en la oferta. Ahí estamos exactamente. ¿Cómo se soluciona esto? O sea, no sé, coño, los constructores yo creo que podéis hacer un buen lobby, ¿no? Pues mira, yo, si te soy sincero, lo que empezaría a hacer para sacar dinero y no para intentar buscar una solución es encontrar pisos antiguos en el centro que estén hechos una mierda, que por 25.000, 30.000, les das un lavado de cara, le cambias la cocina, el baño, le pones un buen suelo, lo pintas, te vas al IKEA, que 2.000 euritos puedes encontrar unos muebles chulos, lo decoras un poquito con ese gusto que tú y yo estuvimos hablando el otro día por teléfono y sacas un dinero ahí de este problema que es en el que estamos hablando. porque solución como tal no le veo ahora mismo en el centro a no ser que dejen una manga ancha a todos esos locales de calles secundarias que están abandonados. Y les permitan convertirse en vivienda desde la cédula de habitabilidad. Claro, pero volvemos al problema que te he contado antes con lo de los oficinas. Claro, tenemos una infraestructura muy mala en España de todo el tema de servicios. Ostras, ¿y esto por qué piensas que tenemos una infraestructura muy mala? Cuéntame un poco más. Pues si te soy sincero, creo que es porque no se ha dado suficiente atención. No creo que… ¿Con infraestructura a qué nos referimos? O sea, por ejemplo, cómo se gestiona el tráfico, cómo se dan los servicios… Claro, yo más estaba pensando en el tema de los alcantarillados, del agua potable, de las fecales, de la luz… Por ejemplo, aquí en la isla somos en invierno 150.000 personas y en verano hay veces que llegamos a unos 500.000. Entonces, en julio y en agosto hay horas que te quedas sin agua o que el agua sale con muchísima sal porque aquí el agua potable se hace de las desaladoras. Entonces llega un momento en el que no pueden más… No dan para desalar tanto, ¿no? Claro, 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 claro. Pues esto que somos… Somos un sitio pequeñito. Yo me imagino en zonas como Madrid o Barcelona, que los centros históricos son tan altivos… Me da que pensar que eso no está preparado, tío. Bueno, es que en estas cosas yo creo que igual estamos como con el tema de las pensiones, que lo comentamos mucho por aquí, que hay alguien que va a tener que romper los huevos para hacer la tortilla y ninguno quiere ser ese. Ahí estamos. Y ese es el problema. Pero tiene que venir alguien con cierta gallardía y decir, mira, aunque me cueste la reputación o las elecciones o lo que sea, vamos a meterle mano a esto y el tiempo le dará… la historia le perdonará, ¿no? Como se suele decir. Sí, hay tres o cuatro temas en España. Es lo que tú dices, que a la luz lo van a crucificar, pero a lo largo de los años será reconocido.